Este fin de semana, Televisión Manilva estrena el concurso de Talentos, un espacio en el que podremos disfrutar de los más pequeños de la localidad. Cuatro programas que se emitirán durante el mes de noviembre y que finalizarán con una gala en el Centro de Interpretación Las Viñas. De este modo, los sábados y domingos de este mes de noviembre, a las 10 y media y a las 6 de la tarde, podrán ver este espacio en el Canal 43. 12 concursantes que les iremos mostrando en cuatro programas en los que, además de la actuación, les conoceremos mejor a través de entrevistas. Una vez que se hayan emitido todas las actuaciones, es decir, a partir del día 2 de diciembre, se abrirán las votaciones por Internet en nuestra página web www.rtvmanilva.com en la pestaña Concurso de Talentos. Este programa finalizará con una gala en el Centro de Interpretación Las Viñas el día 27 de diciembre. Un evento en el que se podrá disfrutar de las actuaciones en directo de los participantes en este concurso. Los votos de Internet, sumados a la valoración de un jurado que estará presente en esta gala, decidirán los ganadores. Cabe destacar que varias empresas de la localidad, como son Lorbel Viajes, Burger King y CM Publicidad, se han sumado a esta iniciativa, ofreciendo premios para los ganadores y participantes de este concurso.